Bien, en la sesión anterior se estudiaron los ángulos de alabeo, cabeceo y giro aplicados en sistemas de referencia fijos. Según el orden dado que mostramos ahí, primero aplicábamos un giro en torno al eje X, luego aplicábamos un giro en torno al eje Y, y luego por último un giro en torno al eje Z. Dado que los tres giros los aplicamos en el sistema de referencia fijo, lo que teníamos es que aplicar la premultiplicación de esas tres operaciones, y la matriz resultante nos permitía dar como resultado el problema cinemático, el problema de orientación directo a partir de los tres ángulos, dar y obtener esa matriz dada. Bien, pues ahora vamos a proceder justamente a desarrollar el problema inverso. En este caso, conocida esa matriz, conocida en esa matriz en el problema inverso, los valores numéricos de esas nueve componentes, el objetivo es calcular los ángulos de phi, tita y chi, de esos ángulos a la vez, cabeceo y giro. Bien, para ello, si observamos la estructura matricial, comprobamos que la componente R32 y R33 permiten obtener el coseno de tita, sin más que calcular la raíz cuadrada de R32 al cuadrado más R33 al cuadrado, lo que tenemos es la raíz cuadrada del coseno de tita al cuadrado, factor común de seno de chi al cuadrado más coseno de chi al cuadrado, quedándonos, por lo tanto, el coseno de tita. Por lo tanto, ese coseno de tita puede tener dos valores, según el valor positivo o negativo de esa raíz cuadrada. Tomando valores positivos, raíz cuadrada de R32 al cuadrado más R33 al cuadrado, repito, lo que tenemos valores positivos, eso equivale a estudiar el ángulo tita en el primer cuarto cuadrante. Es decir, tita va a pertenecer al intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. Digo intervalo abierto porque si cojo el intervalo cerrado son justamente unos casos particulares que vamos a estudiar más adelante. Bueno, pues en ese caso lo que tendremos es que podemos calcular tita directamente aplicando la función a tan 2 o el arco tangente de la componente menos R31 negativa porque me permite calcular el seno y luego dividido entre el coseno el coseno que es justamente la raíz cuadrada de R32 al cuadrado más R33 al cuadrado. Hemos visto también que si aplicamos programación esa función en programación la calculamos a través de la función a tan 2 con esos dos parámetros. Primero damos el seno menos R31 en este caso y luego damos el coseno en este caso la raíz cuadrada positiva de R32 al cuadrado más R33 al cuadrado Bien, por lo tanto tenemos calculado el valor de tita El valor de tita es el ángulo de cabeceo Vamos a calcular el ángulo phi El ángulo phi se puede despejar directamente cogiendo la primera componente R11 y la segunda componente R21 dividiendo la segunda componente R21 entre la primera lo que puedo calcular es el ángulo la tangente de tita por lo tanto tangente de tita es R21 dividido entre R11 por lo tanto phi es igual al arco tangente de R21 seno dividido entre R11 coseno desde el punto de vista de programación nos quedaría que phi se calcula a través de la función programada que está ya en las librerías a tan 2 de R21 dividido o coma en este caso R11 y ya por último nos faltaría calcular el ángulo chi el ángulo chi lo podemos calcular a través de los componentes R32 y R33 si dividimos R32 entre R33 lo que tenemos es la tangente de chi R32 dividido entre R33 quedándonos chi el arco tangente la tangente de menos 1 del cociente de R32 dividido entre R33 y utilizando la función programada tan 2 nos quedaría que chi es igual a la función tan 2 de los dos parámetros primero es el seno R32 y luego el coseno R33 pues esta es la primera solución una solución a analizar bien la segunda solución a analizar sería coger los valores negativos del coseno de tita vamos a coger la segunda solución la segunda solución a ver la segunda solución cogemos el coseno de tita valores negativos de la raíz cuadrada de R32 cuadrado más R33 cuadrado y nos quedan y nos quedan en este caso tita lo vamos a estudiar justamente en los otros dos cuadrantes en el segundo y tercero por lo tanto desde pi medios hasta 3 pi medios intervalo abierto y en ese caso tita lo podemos calcular como el arco tangente de el arco tangente en este caso de tita nos quedará menos R31 que es el seno dividido entre el coseno que es menos la raíz cuadrada de R32 cuadrado más R33 cuadrado dicho de otra forma tita va a ser igual a la función a tan 2 de menos R31 coma menos la raíz cuadrada de R32 cuadrado más R33 cuadrado bien ahora vamos volvemos a calcular o a recalcular phi y chi quedándonos en este caso phi y chi si nos va a quedar si nos va a quedar en este caso el arco tangente según la matriz de arriba de si antes teníamos R21 y R11 tendremos los dos valores pero negativos por lo tanto phi va a ser igual a la función a tan 2 de menos R21 menos R11 y digo negativos porque si analizamos la matriz la matriz y cogemos las dos componentes como hemos cogido coseno de phi negativo las dos componentes R21 y R11 tendrán el valor negativo el signo menos tomado del coseno y lo mismo tendremos para el ángulo chi para el ángulo chi nos quedará que chi es el arco tangente de menos R32 dividido entre menos R33 igual que en el caso anterior chi va a ser igual al arco tangente o a la función en este caso programada tan 2 menos R32 coma menos R33 igual que en el caso anterior observamos que son signos negativos porque tenemos de igual forma la componente R32 y R33 el coseno de phi perdón el coseno de tita negativo en esta segunda solución por lo tanto esta es la segunda solución que hay que estudiar complementaria de la primera segunda solución a estudiar conclusión final y es que la conclusión final es que para el problema de la descripción de la orientación inverso para el problema inverso observamos que hay que analizar muchas de las soluciones en este caso dos dos soluciones posibles del problema planteado bien a continuación en la siguiente sesión vamos a estudiar unos casos singulares los casos singulares son justo son justo aquellos en los cuales se cumple el intervalo cerrado es decir cuando tenemos pi medios o menos pi medios como valor de tita gracias por todo